Hermoso pueblo de la Axarquía malagueña, que tú conoces bien, tengo entendido que visitas en muchas ocasiones. Refugio de Pepa Flores, por cierto. Sí, bueno, pues acaba de inaugurar una muestra internacional Unidos por la Cultura, que reúne a 35 artistas de primer orden. Pues sí, está organizada por el Ayuntamiento y por la Asociación Antonio Montes. Se podrá visitar hasta el próximo 18 de julio, y como decimos, participa el artista de Italia, Estados Unidos, de México. Para hablarnos de esta muestra, tenemos al comisario Antonio Montes y al alcalde de Moquinejo, Sergio González. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que para ustedes es un acto especial, una inauguración especial, porque reabren después de un año, quizás más de un año, ¿no? Cerrado la sala de exposiciones, ¿no? Pues sí, reabrimos después de más de un año, claro, porque cerramos en marzo. Y ahora, pues después de que acabara el estado de la alma, pues hemos pensado que era un buen momento para reabrir y que es mejor que con esta exposición internacional. Antonio Montes, usted, además de participar en la exposición, bueno, pues es el comisario de la misma, ¿qué significa esto para tantos artistas del otro lado del Atlántico? También es una manera de tender puentes, ¿no? Sí, mira, yo es que estuve en Latinoamérica durante muchísimos años, yo soy artista también, ¿sí? Pintor y escultor. Y cuando volví a España, constituí la asociación cultural para eso mismo que tú acabas de decir, para tender puentes con la cultura donde están nuestras raíces, que es Latinoamérica, y unirla con España y Europa, ¿verdad? Supongo que la pandemia ha sido un duro golpe, ¿no? Para los artistas plásticos, ¿no? Para los pintores, ¿no? Sí, sí, sobre todo en Latinoamérica, bueno, aquí tampoco el gobierno, usted no ha oído que en ningún momento se preocupe por los pintores, ¿no? Los pintores no existimos para los gobiernos. O vendes o no comes, ¿sí? La cuestión que ha sido duro, pero gracias a los contactos que tenemos con la asociación cultural, con distintas asociaciones a nivel mundial, hemos podido hacer exposiciones digitales para todos los artistas de Latinoamérica, de Italia, de Suiza, de Francia, de Estados Unidos, de China. Y bueno, están todos muy contentos porque no han parado y han visto que su trabajo lo han presenciado en mucha parte del mundo, ¿no? Hoy se celebra el Día de los Museos. Bueno, esto es una manera de llevar el arte a, digamos, a entornos rurales, a municipios pequeños y sacarlo un poco de estos grandes urbes, ¿no? Como Málaga, por ejemplo, ¿no? Que también apuesta mucho por los museos, por cierto. Sí. La no existencia de museos, por ejemplo, aquí en la charquilla, donde estábamos con tantísimos pueblos como hay, nos propusimos de llevar la cultura a todos los pueblos, ¿no? Llevar el arte a todos los pueblos. Incluso, en algunos casos, he estado dando clases de pintura a niños de colegio, ¿verdad? ¿A qué? Porque es preferible que un niño coja un pincel y pinta que coja una tablet o coja un teléfono y pierda el tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos que sigue un poco la línea ya marcada por la capital malagueya, ¿no? Apostar por los museos, crear, digamos, cierta industria en torno al arte, ¿no? Sí, lógicamente. Se trata de concienciar también a la persona que asista, que vean y que compre para ayudar al artista, ¿no? Porque el artista necesita vender para poder suficir, ¿no? De hecho, la muestra lleva por título Unidos por la Cultura. También es una forma de reivindicar esto, ¿no? Totalmente, unido por la cultura, sí. Es una forma de que dar a entender de que es necesario de que... porque todos los pueblos se nutren de otras culturas. Si un pueblo no se nutre de otras culturas, pues nunca sale adelante, ¿no? Y la cultura pasa igual. Nos tenemos que nutrir y aprender de otros lugares, de otros países, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De unirnos por la cultura a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Antonio Montes, Luis González. Le dejamos aquí este apunte, esta nota, una exposición multitudinaria, podemos decir, porque reúne a 35 artistas de España, Europa y Latinoamérica en este municipio tan bonito, en Moclinejo. Las gracias a usted por atendernos y por dar a conocer y hacer visible la exposición, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Yo, como alcalde, animo a todo el mundo a que venga a visitarnos, a que visite Moclinejo, que visite nuestra sala de exposiciones, Antonio Lovillo, con esta exposición internacional, Unidos por la Cultura. Muchas gracias. Gracias.